Bienvenidos, en este video vamos a ver tres muertes que marcaron para siempre la historia del rock nacional. Comencemos. Dale, dale, con el look. Pero no te olvides de Captain Cook. Dale, dale, con el look. Pero no te olvides de Captain Cook. Luca Prodan nació el 17 de mayo de 1953 en Roma. En 1970 formó la banda The New Clear Heat en Londres, donde iniciaría su carrera musical. En ese tiempo pasó por uno de los momentos más oscuros de su vida, su adicción a las drogas. En 1979, al enterarse del suicidio de su hermana, cayó en coma tras consumir heroína. En 1981 formó la banda argentina Sumo, donde alcanzó el mayor éxito de su carrera, siendo uno de los grupos más influyentes del rock argentino. El martes 22 de diciembre de 1987, Lucas fue encontrado muerto en la habitación de su casa. Sufrió un paro cardíaco debido a una hemorragia interna causada por una cirrosis hepática. Intimidó mi corazón, una frugaz mirada escribió. En diagonal la información se disemina alrededor, rompando la mejor. Federico Moura nació el 23 de octubre de 1951 en La Plata. Fue el cuarto de seis hermanos. Desde chico, Federico se inclinó por la música. Con solo cuatro años, aprendió algunos acordes de guitarra y piano. En 1970 lideró la banda Nueva Ola, junto a sus hermanos. Pero no sería hasta 1981 que debutaría oficialmente con el nombre Virus, siendo la voz líder del grupo y convirtiéndose en una leyenda del rock argentino. En 1987, Federico Moura recibió la noticia de que estaba contagiado de VIH. Aún así, siguió trabajando para su nuevo material. Ya debilitado por el VIH, en 1988 decide alejarse de la música y transitar el momento más difícil de su enfermedad. El 21 de diciembre de ese mismo año, Federico Moura muere de una insuficiencia cardiorrespiratoria en su departamento del barrio de San Telmo. Mariposas de madera Yo te voy a regalar A ver si te guardas algo Y no lo largas a volar Mariposas de alas de agua No te quieras escapar Miguel Abuelo nació el 21 de marzo de 1946. Sus primeros años los pasó en un orfanato. Yo era un emigrado de mi casa. Ya vivía prácticamente en la calle. Me habían echado de todos los colegios públicos y privados. No me soportaba ni yo mismo. En fin, yo terminé sexo grado a los 19 años porque tenía que entrar a trabajar en una quesería. Me obligaban a tener el sexo grado cumplido. En 1967 formó Los Abuelos de la Nada. Dos años después se va de la banda por diferencias con Papo. A principios de 1970 se va a Europa, donde conoce a su futura esposa y madre de su único hijo, Gato Azul Peralta. Luego de su paso por varios países de aquel continente, decide volver a Argentina, donde conoce a Cachorro López, con quien decide formar una nueva banda que revolucionará el rock nacional. Y así resurgiría Los Abuelos de la Nada, más renovado y con canciones que se convirtieron en un clásico de la música latinoamericana. ¡Gracias! ¡Gracias! Miguel Abuelo Murió el 26 de marzo de 1988 por un problema en la vesícula biliar, donde se produjo una infección generalizada que lo llevó a la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!